¿Cuál es tu nombre mi amor? Cati ¿De dónde nos visita Cati? Cuéntenos De San José De San José, por ahí No sé quién es Partida Cati Anda a escapar, anda a escapar Así es, así es Es un bonito escaparse Como dice por ahí, es mejor pedir perdón Que pedir permiso Exacto, exacto, pero no pueden, ya Dele, dele Para el mundo, por cierto Para el mundo no, porque ando escondida Pero ella canta algo de Yuridia Así es, así es Hay un ángel Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Débame sin casi amar Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Tú, te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Apriéndome tus alas Me sacas de las malas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque juro por Dios Que verdad, ¿qué quiero yo? ¿Cómo separar? Ya no sé qué hacer Ni algo feliz Te pido en ti Te pido en ti Y te siento Seja Que salió en ti Y el cuerpo se va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo tú De nuevo tú Te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Llego de tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tu eres Llego de tus alas Llego de tus alas Te vuelas en mis huesos Rachas de dolor De nuevo tú De nuevo tú Te vuelas en mis huesos Llego de tu beso Junto al corazón Y otra vez tú, abriendo de tus alas, un beso grande en la mala, gracias de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo.